El delegado territorial de la Junta reconoce que un centro de formación del profesorado está ubicado en una planta de ese colegio de Segovia. Y por tanto, ante esa información, hemos solicitado la desafectación de esa planta para uso educativo de educación infantil y primaria. Y luego, lógicamente, si queremos destinarlo a otros usos de otro tipo de educación, que no estamos hablando de que el centro de formación del profesor no sea un centro educativo, pero no es un centro educativo de primaria e infantil. Que para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando, me han comentado los técnicos municipales que esa planta, como funciona prácticamente todo el día, no solamente en horario escolar, en horario escolar, saben ustedes, de educación infantil y primaria es de por la mañana nada más hasta las 3 de la tarde, ellos funcionan todo el día. Una planta, todo el día, durante todo el año, supone el 50% de los gastos de ese colegio. Es decir, que hemos estado regalando, hemos estado regalando a la Junta de Castilla y León durante los últimos 25 años, financiando a la Junta de Castilla y León la mitad de los gastos, o mejor dicho, el 100% de los gastos que les correspondería y que suponen el 50% de los gastos de mantenimiento, conservación y vigilancia del colegio Domingo de Soto. Si se puede reclamar, lo reclamaremos. Yo no sé si se va a poder reclamar, yo entiendo que seguramente no, pero bueno, con independencia de que se reclame o no se reclame, o se pueda no reclamar, lo que sí que está claro es que voy a intentar de alguna manera conocer cuál ha sido el montante total que hemos financiado a la Junta de Castilla y León, sobre todo para que alguien nos agradezca que llevemos 25 años pagando algo que no nos corresponde, en vez de exigirnos que paguemos todavía más de lo que no nos corresponde, que es lo que están haciendo en estos momentos.